El grupo de adulto mayor del barrio Modelo tiene como finalidad lograr que los adultos de la tercera edad tengan espacios de recreación, actividad física y salud mental con sus diversos trabajos en el área de danzas, ejercicios, aeróbicos, pilates, piscina, bolos, paseos y en fin cualquier elemento que ejercite su cuerpo, su mente y su corazón. En este momento lo que se busca y lo que se pretende con este proceso es que ellas empiecen a reconocer, a identificar sus emociones por las cuales llegan a su cuerpo, van transitando y como a través del bullerengue yo logro que ellas empiecen a identificarse con este ritmo y como ellas van liberando cosas que las van cargando. La Alcaldía Local de Barrios Unidos los invita a todos a que este 15 de julio a las 2 de la tarde en la Plaza de los Artesanos asistan a las muestras finales de los procesos de formación artística que se han venido llevando en la localidad.